Fue una denuncia anónima realizada por vecinos que alertó a la PDI del cultivo y venta ilegal de cannabis en un predio en la comuna de Paine. Una investigación que involucraba a un clan familiar que distribuía esta droga en diversas comunas de la zona sur de la capital. La particularidad de este caso era la variedad del tipo de marihuana que se ofrecía, una con mucha más potencia psicoactiva. Empezaron a sembrar marihuana de una variedad que ellos a través de la investigación promocionaban como una droga de gran calidad. Y efectivamente eso atrajo a muchos microtraficantes y traficantes que estaban interesados en la comercialización de este tipo de sustancias. A esta variedad se le conoce como Super Lemon Haze, un cruce entre dos cepas de cannabis y de rápido crecimiento por lo que se logra un alto nivel de producción. Más de 30 kilos de esta sustancia fueron incautadas durante los allanamientos. Se procede a realizar el ingreso a este predio, constatando que efectivamente al interior habían tres propiedades donde se encontraban cuatro adultos, todos ellos sin antecedentes, quienes comercializaban droga de esta modalidad como señaló Marihuana Lemon Haze. Solo la cosecha incautada tiene un valor de 160 millones de pesos. El grupo tenía una venta sistemática, pero solo aquellos con quienes tenían conexiones, aprovechando el entorno rural donde vivían, podían sembrar las plantas que superaban los dos metros de alto. Al plantar distintas cepas, buscan, uno, mejorar la calidad del producto que ofrecen en cuanto a la porcentaje de este que presenta la planta. Segundo, mejorar el índice de producción que tiene la planta. Por ejemplo, es posible identificar cepas que florecen a los tres meses. Se detuvo a cuatro personas, todas pertenecientes a un grupo familiar que manejaba el negocio y participaban hermanos, tías y parejas. Ha aumentado mucho el nivel de THC también de la marihuana. La marihuana que se consumía en los años 60, 70 o en los últimos años no tiene nada que ver con los niveles de concentración de THC que tienen las nuevas drogas y eso nos tiene muy preocupados. Los detenidos fueron formalizados por tráfico de drogas y se determinó la prisión preventiva para el clan familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!